Tengo las disposiciones para recibir la Eucaristía y qué importante que puedo, en primer lugar, que estés en gracia. Es decir, que si tenés pecado mortal, bueno, anda, confésate y acércate a recibirlo a Jesús. Si es verdad que tenés pecado venial solamente, bueno, ánimo, haciendo un acto de constricción vale. Pero qué importante que tu corazón esté compungido en esa presencia de Él, sabiendo que lo vas a recibir. En segundo lugar, el ayuno eucarístico, que tiene que ser de una hora. Ahora bien, de una hora, a excepto de las personas que están enfermas o que tienen que tomar cierta medicación. En eso también tenés que tenerlo en claro. Y tercero, con una reverencia, sabiendo que vas a recibir al mismo Cristo. Incluso tratá de irte bien dispuesto a recibirlo a Jesús, hasta incluso físicamente. Como mirá, lo vivía en el campo cuando conocí lo que era la ropa dominguera. Gente que hasta usa una cierta ropa para ir a misa, para ponerse lo mejorcito. No te digo que vayas engominado y de traje, saco y corbata, pero por lo menos no vayas de chancleta y de hojota. Por lo menos haces ese gestito de que vas a recibir al Rey de Reyes y Señor de los Señores. En fin, te mando un abrazo y hasta el cielo no paramos.